El mando único, como ustedes saben, es del gobierno federal y estatal. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es el tema de la prevención, de poder cuidar o de informar cualquier cosa que necesitemos o que veamos importante para informar a las fuerzas de seguridad. ¿Tienen algún dato sobre la menor también que el día de ayer se asesinaron? Sí, tenemos esos datos y bueno, pues es muy lamentable. La verdad es que le pedimos a todos los padres de familia que estén muy pendientes de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, obviamente nosotros informamos inmediatamente de cualquier cosa que sepamos a las fuerzas de seguridad. Y hay que repetir y decirlo muy claramente, el municipio no tiene policía, estamos con 68 tránsitos. Nosotros no estamos encargados de la seguridad de ese aspecto, contamos con un mando único. El mando único corresponde a las fuerzas federales, a las fuerzas estatales. Nosotros recibimos un fondo que se llama Fortacee y ese fondo hacemos un cambio con el gobierno del estado para otorgarlo completamente para la utilización de la protección de la ciudad a través de las fuerzas de seguridad y del mando único. ¿Hay algún trabajo de prevención en ese sentido? Trabajos de prevención. Eso sí, trabajos de prevención, de prevención de la violencia. Queremos ahora sí que llegar a las escuelas para poder atender e informar y educar a nuestros estudiantes de cómo debe haber ese tipo de prevención. También a las familias para que no haya violencia contra la familia. Sabemos que la violencia en las ciudades empieza muchas veces en el seno familiar y en eso tenemos que enfocarnos muchísimo, en hacer una prevención masiva a la ciudadanía, de cómo vivir en comunidad, de cómo tratar de respetarnos como ciudadanos, igual entre los jóvenes, para que podamos tener una sociedad adulta que conviva y que viva bien en esta ciudad. ¿Hay algún trabajo de campo ahí en esa colonia, doctora? Estamos haciendo mucho trabajo, como te digo, en diferentes partes, en prácticas, con comunidades, con las iglesias. Porque para nosotros es muy importante el reforzar los valores de la familia y también el apoyo a los jóvenes para que puedan tener la oportunidad.